Yalitza Aparicio, quien se ha convertido en la primera indígena mexicana en ser nominada al Oscar, aseguró que se mantuvo alejada de la actuación y del medio artístico no porque no tuviera ganas de hacerlo, sino porque no veía a alguien como ella en ese ambiente. Sencilla y portando un vestido de noche color negro con flores, Yalitza afirmó que le encantaría apoyar a su comunidad. Estoy tan feliz que muchas niñas de mi comunidad, y no solo de ahí, sino de muchas otras, se sientan motivadas a continuar con los sueños que tengan, no solamente ser actriz, ser modelo, ser cantante, tantas cosas que a veces uno no piensa que puede serlo o que consideras que es algo que no te pertenece por ciertos historiátipos que vas teniendo en la cabeza. Yo no conocía muchas cosas del cine, me alejé totalmente del cine y de todo lo que tenía que ver con este medio porque consideraba que no me pertenecía a mí, que era un mundo de sueños al que yo no podía aspirar porque ninguna mujer que yo veía en la pantalla se parecía a mí. Respecto a su nominación en la categoría de mejor actriz de los premios Oscar, Aparicio señaló que se encuentra feliz por el reconocimiento. Me siento muy feliz de estar nominada, yo considero que eso ya es un gran premio, no pensé que se me fuera a presentar la oportunidad de pertenecer a esta gran categoría de actrices y pues lo que pase después, genial. Pero mientras como mexicanos tenemos 10 nominaciones y aquí estamos. Los premios Oscar se llevarán a cabo el domingo 24 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles, California. Con información de Maricruz González e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.